Muchas gracias hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno, amén. Hoy por la mañana estuvimos nosotros en Sevilla con el pastor Elto y fue de mucha bendición estar ahí con los hermanos y poder revivir y hablar con el pastor, con la hermana Miriam. Y hermanos, yo traigo saludos de Raquel, traigo saludos de Rebeca, de Gabriela y os prometo que de una a otra oportunidad venimos toda la familia para estar juntos y poder aquí celebrar el nombre del Señor, amén. Realmente estuvimos miércoles compartiendo aquí la palabra del Señor y estuvimos también, como el pastor dijo, compartiendo las clases de Welby School y esto era un sueño que tenía en mi corazón, tenía algo en mi corazón hace mucho tiempo de mirar, de tener un centro de formación para los hermanos, de aplicar en la palabra del Señor, en la doctrina y este era un sueño que yo tenía, los hermanos saben de esto y yo quería aplicar esto el año pasado, en septiembre y por motivo de salud y Dios no permitió y no daba, por esto hermanos. Mira, cuando el pastor Osvaldo empezar con algo así, como parecido a esto, vamos a hacer bautismo aquí el día de 31 de diciembre, ustedes tienen que amarrar el hombre y dar pastilla, ¿vale? porque puede que esto sea una señal, una mala señal, porque cuando estaba yo con esto de burnout ya tenía cosas en mi cabeza que ya escapaba ya del control, ¿no? Y ahora en Brasil, cuidando un poco de la salud, me di cuenta, fui me dando cuenta de cosas que estábamos haciendo fuera de lo normal, que no era normal para mí. Entonces, esto ya era una señal de que ya estaba cansado, agotado y ahora, por ejemplo, Dios me ha dado una misión tan, tan seria, Dios me ha dado una misión de tan tamaña responsabilidad que yo no tengo, yo no me imagino capaz de hacerlo todavía, es cuidar de pastores. Día 22 de agosto, tenemos Raquel y yo una misión de cuidar de cinco matrimonios de pastores, de trabajar con consejería, pastores que están pasando por dificultad. Sacamos esos pastores, hermanos, y vamos a un sitio, vamos a un retiro con ellos y pasamos 15 días, dos semanas con ellos, día y noche, cuidando de sus vidas, restaurando el cansancio, el agotamiento y hablando y ministrando, y yo y más un equipo de pastores, de psicólogos, y esto Dios me está llamando a esa nueva etapa, diría yo, de mi vida. Estamos en Campo Grande trabajando específicamente en la formación de líderes de pequeños grupos y es increíble, yo tengo, tenemos en nuestra, en nuestra, este curso que estamos dando, es dos grupos, dos grupos y al total de 80 alumnos que tenemos ahora formando líderes de pequeños grupos. Es que cuando sale un grupo, ya entra otro grupo y así va, son varios cursos durante el año y estamos, Raquel y yo, ministrando este curso en Campo Grande. También estamos a cargo de una coordinación de pequeños grupos y hoy mismo Raquel está ahí, ahora mismo estoy aquí y Raquel está celebrando una fiesta de multiplicación de uno de nuestros grupos, que son cuatro, cuatro pequeños grupos ahora, estos días que estamos aquí, que estoy aquí, hay esas multiplicaciones ahí en nuestra ciudad. Las niñas están bien, Gabriela, cuando preguntan, en el colegio de su iglesia, ella se refiere a la iglesia de Huelva todavía. Y yo le explico, Gabriela, la iglesia no es tres aquí, no, no, mi iglesia es Huelva, Gabriela, que estamos aquí, que es tu papá no es iglesia, es un pueblo, aquí es un pueblo, ¿no? Seis mil miembros tienen nuestra iglesia, entonces para ella es como un pueblo, es muy grande, entonces a ella le gustan los pequeños grupos y participa de dos pequeños grupos. Papá me da igual, yo voy jueves en uno y viernes en el otro. Dice, venga, tú vea los pequeños grupos. Entonces está integrada, gracias a Dios, y estamos en una nueva etapa. Hermanos, yo agradezco a Dios por permitirme pasar por Huelva, por pasar por España, porque esto fue una conquista para nosotros, esto fue una conquista para nuestra familia, para nuestras vidas, y todavía esta conquista sigue, para que los hermanos tengan una idea. ¿Cuántos aquí, cuántos de los que están aquí no me conocían antes? A ver, levanta la mano. Mira, ¿cuántos? Pone de pie, por favor, los que no me conocían. Pone de pie. Vamos aplaudir a Dios por estos hermanos. Aleluya. Aleluya. ¿Lo ves? Tome acento, tome acento. La conquista sigue, la conquista continúa. Hermanos, yo me acuerdo que cuando llegamos aquí a Huelva, Raquel y yo y Rebequita y Gabriela, recién nacida, estábamos nosotros pasando por la avenida Andalucía y orando y pidiendo al Señor y buscando personas para evangelizar. Hermanos, y esto fue una lucha y fue una batalla y fuimos trabajando y buscando y buscando. Y esto es ejemplo de lo que Erika dijo aquí, de que debemos mirar y mirar a Huelva y mirar a Huelva como un campo para ser conquistado, un terreno para trabajar y para ganar para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 1. Y este texto es un texto que a mí me gusta bastante. Y yo tengo la sensación, hermano, que hay algo de malo dentro de mí. Porque si yo no fuera pastor, yo sería, qué sé yo, un luchador, yo sería un guerrero, yo sería un bandido, yo sería un... Yo qué sé, porque me gusta, me gusta la batalla, me gusta estar al campo de batalla, me gusta estar luchando, me gusta ver las películas de guerra, me gusta ver las películas que hablan de casos reales, esto me encanta. Me encanta mirar la palabra del Señor y ver el Rey David luchando. Me encanta ver las historias del Rey David, me encanta ver las historias de los valientes de David, me encanta hablar con luchadores, me encanta hablar con gente que tiene visión, me encanta escuchar las historias de los misioneros, me encanta la obra misionera, me encantan los héroes de la fe, aleluya. Esos son los guerreros del Señor, son los luchadores, son los que están con la espada del Espíritu, son los que están al pie del cañón luchando y no mirando hacia atrás. Porque así dice la palabra, que aquel que recibe al Señor, que pone la mano al arado, no mira hacia atrás. Aleluya, aleluya. Y como es difícil, y como es terrible, como es enfadónico, como es pesimista, como es miserable hablar con una persona y decir, ¿y cómo está? Hermanos, me encanta hablar con una persona y decir, mira, estoy en plena lucha. ¡Uy! Estoy luchando. Hay días que caigo, hay días que me da, pero así es la vida del cristiano. Así el Señor nos ha llamado a esto. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome cada día su cruz y sígame. La cruz, la cruz del Señor, un llamado a la muerte, un llamado a la renuncia, un llamado del Señor para cumplir lo que Él tiene para nosotros. Y Huelva, todavía hay mucho que hacer. Tenemos mucho que trabajar. Y estamos con los alumnos de Huelva School. Y estamos escribiendo la historia de estos hermanos. Y estos hermanos dentro de años, dentro de años, serán los maestros de esa misma escuela. Estos hermanos serán los que Dios enviará a abrir otras iglesias. Estos hermanos son los que Dios está comisionando para seguir con la obra que Él tiene preparado para Huelva. Tiempo atrás, vino un hermano a la carpa, predicar el Evangelio. Y ese hermano era de un movimiento pentecostal. Yo no sé de cuál iglesia era. Sólo conozco, recuerdo de su nombre, Alberto Montesi. Y ese hermano trajo una palabra de Dios para Huelva. Y él habló, yo veo un avivamento en España saliendo del sur. Y hermanos, yo tomei posesión de esta promesa de Dios para mi vida. Y a partir de ahí empezamos a orar por Huelva. Orar por nuestra iglesia. Orar por los hermanos. Para que Dios cumpla su palabra en esta ciudad. Para que Dios cumpla su palabra en España. Para que Dios derrame de un verdadero avivamento sobre nuestras vidas. Y el avivamento, nada más y nada menos, hermanos. Que es un deseo profundo en el corazón de un arrepentimiento del pecado. Un deseo profundo de predicar el Evangelio del Señor en todos los lugares. Y ganar personas para Él y hacer discípulos de todas las naciones. Porque nada más, nada más. Que el avivamento es esto. Y ahora vamos leer este texto y vamos ver que... La conquista continúa. Amén? La conquista sigue ahí. Y depende de ti. Diga a persona que está a su lado. La conquista depende de ti. La conquista depende de ti. Yo estaba predicando en mi iglesia ahí en Brasil. Y como la iglesia tiene varios cultos. Y pasa en vivo por la internet también. Había una hermana que... Su hijo preguntó a él, mamá. ¿Y por qué Pastor Lennon está enfadado? Y la mamá dijo, no. Es que Pastor Lennon predica así, pero... ¿Y por qué está enfadado? Entonces... La conquista continúa. Y depende de ti. Para que realmente podamos conquistar la huelva para Cristo. Para que podamos mirar España. Para que podamos mirar hacia allá de nosotros. Tenemos que tener en nuestra vida algunas características. Y tenemos que cambiarlas. Y si no tenemos, tenemos que buscarlas. Y si no hay, debemos pedir al Señor. Señor, yo quiero esas características en mi vida. La primera de ellas, hermano, es la disposición. Yo tengo que poner mi corazón disponible para el Señor. Yo tengo que poner mi corazón disponible para la obra del Señor. Y el texto dice así lo siguiente. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Lennon, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que doy, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado a los hijos de Israel. Amados, Dios dio una promesa para ellos, diciendo que ya había entregado la tierra. Pero que ahora, Josué debería levantar y colocar a disposición de Dios y también a disposición del pueblo de Dios. Amén. Es esto lo que tiene que pasar. Y no hay conquista. No hay conquista si yo no pongo mi vida a disposición, al servicio del Señor. Y hablamos tantas cosas. Y son tantas mentiras que nosotros hablamos. Que no tenemos tiempo. Que tenemos familia. Que tenemos estudio. Que tenemos esto. Que tenemos aquello. Pero, ¿cuántas horas pasamos, por ejemplo, buscando Pokémon? ¿Cuántas horas pasamos buscando a los que están en el Facebook, en el Instagram? Hermanos, la conquista empieza por ahí. Va conquistando terreno en su vida. Va conquistando personas en su vida. Va colocando a disposición de Dios y también disposición a otros. Dios, mi siervo ha muerto. Ahora tú, Josué, levanta. Porque tú irás conquistar esa tierra. Tú vas a pasar el pueblo. Tú vas a ayudar al pueblo a la conquista. Josué, levántate. Y hermanos, debemos levantar. Debemos levantar. Debemos levantar de la situación en que estamos. Debemos mirar a la obra del Señor. Pero mirar a la obra del Señor, amados, con garra. Con garra. Debemos agarrar. Debemos agarrar. Que vamos enfermar, vamos enfermar. Que vamos gastar, vamos gastar. Porque el apóstol Pablo dice así. Porque yo me he gastado por el Evangelio. Aleluya. 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 Yo salí de aquí y fui directamente a visitar nuestros familiares al sur de Brasil, en Curitiba. Y ahí había un familiar mío y dice así. Yo conozco una persona que es un especialista en barnauta y te voy a llevar ahí. Lo primero que yo preguntei, pero él es cristiano? Él dice, no, él no es cristiano. Pero él tiene mucha experiencia con ese tema. Y yo dice, va, vamos. Y era una persona especialista. Para conseguir una consulta con él era difícil y además era muy caro. Y me han llevado para hablar con este hombre. Llegando ahí, y él preguntó qué me pasaba, yo empecé a hablar algunas cosas que estaban pasando conmigo. Algunas ansiedades, algunas inquietudes, algunas cosas. Y empecé a hablar un poquito de mi historia, de mi trayectoria. Empezamos, empezamos, empecé, empecé. Y hablando con él, hablando con él, él me dijo lo siguiente. Hay algo en ti que no te ha dejado enfermar de cama, de ingresar a un hospital. Porque aquí en Huelva, Raquel me llevó dos veces al hospital. Dos veces yo estaba en la calle y de pronto me entró un pánico, me entró algo raro, rarísimo. Y tuve que ir al hospital. Entonces yo empecé a hablar con este hombre. Y él dice así, yo creo, me dijo él, yo estoy seguro que ha sido tu fe que no te ha dejado estar en cama. Y yo, en ese momento, dije, señor, tú sabes. Y hermano, y cuando yo miro para atrás, yo no me arrepiento de ninguna forma me dejar gastar por el Evangelio. Dedicarme al Evangelio. Doarme al Evangelio. Yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez aquí, yo fui a ayudar a alguien que estaba llegando de Portugal, una familia. Yo no sé cómo lograron mi teléfono y me llamaron a este matrimonio, diciendo que estamos necesitando y no conocemos a nadie aquí. Y, por favor, venga a ayudarme aquí. Y yo fui al terminal de autobuses para ayudar a este matrimonio. Llegando ahí, había una persona que estaba ahí que me escuchó hablar. Y me conoció por el acento y me acercó a mí y me dijo, es que yo necesito de ayuda. Hermano, ahí mismo, yo estaba cansado, yo estaba cansado, era noche. Yo dijo a esta persona, mira, yo acabo de ayudar a este matrimonio y no puedo ayudarte. Por favor, llevé a esa persona para comer, porque dice que estaba todo el día sin comer. Levé para comer y llevé a esa persona al albergue juvenil y pagué para ellos dos días de estancia y he dado dinero para que les pudiera comer. Y yo oí con ellos y de ahí mismo me fui a la casa para descansar y era tarde. Y cuando yo apago el coche, amados, cuando yo apago el coche, el Espíritu Santo trajo la persona en mi corazón. Aquele que estaba en el terminal que había pedido ayuda para mí. Yo dije, no es posible, no es posible. Venga, vamos volver ahí a la terminal otra vez. Y cuando yo llegué a la terminal, era un invierno. La persona estaba sentada sobre su maleta. No había nadie ahí en la terminal de autobuses. Yo llegué, el hombre estaba esperándome ahí porque era la única persona que estaba ahí. Coloqué a ese hombre en el coche. Paré en el lugar para que le pudiera comer. Y otra vez levé a la albergue, otra vez. Hermanos, cuando nosotros queremos conquistar algo, nosotros tenemos que abrir mano. Abrir mano de derechos, abrir manos de privilegio, abrir manos para poder servir en la obra del Señor. Amén. Y esta es una obra que tenemos que hacer. Es la obra del Señor. La disposición. Y entonces, esa es una característica de un conquistador. La segunda característica de ese conquistador es, la palabra nos dice que es el estado de espíritu. Mira, es curioso, que cuando tú hablas con una persona visionaria, esa persona transmite en los ojos, su mirada, transmite algo. Lo que él dice, testifica con tu espíritu. Porque hay algo dentro de nosotros que habla mucho más que palabras. Y es el estado de espíritu. Y es por esto que Dios habla para Josué. Y habla una, y habla dos, y habla tres. Josué, tú vas a conquistar toda esa tierra. Y habla de la extensión desde el Líbano hasta el río. Y va hablando de la dimensión de esa tierra. Pero habla para él. Pero una cosa es necesaria. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente. Y ten ánimo. Ten ánimo. Hermanos, el estado del espíritu es algo que nosotros debemos buscar y alimentar. Dejar que el Espíritu Santo nos alimente el alma, el espíritu. Porque la lucha es bastante. Y si dejamos mirar a los problemas, es que no vamos conquistar. Si miramos los problemas, esos problemas van quedando grandes, 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 grandes. ¿Se acuerda cuando Moisés envió a los espías para mirar la tierra de Canaán? Ellos fueron a mirar. Y cuando regresaron, las noticias no fueron buenas. Las noticias fueron malas. Es verdad que en la tierra hay frutas, en la tierra manda leche y miel, pero hay gigantes. Hay ciudades fortificadas y no podemos entrar. Y somos pocos y no estamos preparados. Pero Josué y Caleb dijo, quieta ahí, quieta ahí, espera un momento. La tierra es maravillosa. La tierra es una maravilla. Es un encanto. Y nosotros vamos y vamos conquistar esa tierra. Porque Dios nos ha dado esa tierra en posesión. Hermanos, este espíritu tiene que estar animado. Ese espíritu tiene que ser fuerte. No podemos dejar que escape palabras que no son de Dios. Y cosas que no son de Dios, como hablar mal de la iglesia, no es de Dios. Hablar mal del pastor, no es de Dios. Hablar mal de los líderes, no es de Dios. Estas cosas enfraquecen, debilitan. Estas cosas dejan a una persona debilitada espiritualmente. Porque damos autoridad al enemigo para atacar nuestras vidas. Cuando yo hablo mal de mi hermano, yo estoy dando autoridad al enemigo para atacar mi vida y atacar mi familia. Entonces yo tengo que estar con mi espíritu fuerte. En la palabra. Y Dios habla claramente a Josué. Esfuércate y tenga ánimo. Sé valiente. Y no te apartes de este libro de la ley. Ni para la derecha y ni para la izquierda. O sea, no solo espíritu emocional, sino que yo tengo que estar en la palabra de Dios de día y de noche. Meditando en esa palabra. Dedicándome a leer la palabra del Señor. Dedicándome a sacar esas promesas maravillosas de la palabra del Señor. El espíritu tiene que ser alimentado. ¿Y cómo alimento mi espíritu? A través de la comunión de los hermanos. A través de la comunión de los pequeños grupos. A través de la comunión de las celebraciones. Hermano, yo animo la palabra cuando doy fruto y veo los frutos. Ustedes no saben la alegría. Me ha dado mucha alegría y veo estos días cosas maravillosas. Pero cuando llegué aquí, he visto cuanda tocando la batería. ¿Qué alegría me has dado, hermano? ¿Qué alegría? He visto Camilita cantando aquí. ¿Qué linda? De verdad, Camila. Dios sabe mi alegría. Ver Erika hablando aquí. Hermanos, eran niños nuestros. Aquí, Canejito, ¿cómo dice? Canejito, ¿verdad? Eran nuestros hijos aquí, pequeñitos. Y van creciendo, y van creciendo, hermanos. Y tantos y tantos otros. Salí de aquí, Naomi. Era pequeñita. Naomi está haciendo el curso, hermanos. Estudiando con nosotros. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! ¡Qué cosa maravillosa! Esto anima a uno cuando vayamos y nos damos cuenta de que la iglesia está mejor aún. Está mejor, está creciendo. ¡Gloria a Dios! Esto anima a uno, hermanos. El espíritu. Cuando damos frutos y cuando miramos hacia atrás. Hermanos, Dios es maravilloso. Yo estaba en Brasil hace algunos meses y estaba en una situación ahí, recuperándome, pensando ¿qué será de mí? ¿A dónde voy? ¿Cuál será el próximo ministério? ¿Qué voy a hacer? Y yo fui al psicólogo y él me dijo, ¡Leno, tú tranquilo! No piensa, tú descansa, descansa. Tú tienes que descansar su mente. Yo estaba en esa lucha ahí. Dios sabe cómo yo salí de Huelva. Dios sabe, mi familia sabe. Entonces, Dios sabe cómo yo estaba en ese momento. Y me llama una persona de Bolivia. Y esa persona me dijo, ¡Pastor Leno, hace tiempo que estoy buscándote! Yo encontré por el Face y su mujer me ha dado su teléfono. Y yo quería mucho poder hablar contigo. Y yo agradezco a Dios la oportunidad de poder hablar contigo. Y él me dijo, ¡Pastor, tú no tienes ideas de cómo la gente de la iglesia tiene aprecio por ti! Porque la iglesia que nosotros abrimos en Bolivia hace más de 18 años atrás, 19 años, fue la primera iglesia que nosotros abrimos en Bolivia. Y le dijo, ¡Pastor, esa iglesia, tú no estás aquí! Pero tu familia está presente en la iglesia porque la gente comenta. Y yo empecé a preguntar, ¿cómo está fulano? ¡Pastor, es líder de la iglesia! ¿Y cómo está ciclando? ¡Sigue trabajando! ¡Trabaja aquí! Y hermanos, el pastor empezó a contar. ¿Y sabe qué, pastor? Nosotros abrimos una misión que ya es una iglesia en Santa Cruz de la Tierra. Y yo dije, ¡Gloria a Dios! ¿Sabe, pastor, esa iglesia aquí? Nosotros abrimos otra iglesia al norte de la misma ciudad, en Cochabamba, y ya tenemos dos hijas, pastor. Y dice así, ¡Tú eres abuelo, pastor! Hermano, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Cuando abrimos una obra, y esa obra prospera, esa obra crece, y voy a escuchar noticias de huelva, yo escucharé noticias de huelva, de los misioneros que van a salir de aquí. Nuestro espíritu es alimentado, hermanos. Pero ánimo de espíritu, quiero preguntar a ti, ¿cómo estás? No quiero ver la cara. ¿Verdad? Tú agarra, agarra a tu familia, agarra, agarra los tuyos. Hay momentos de lucha, hay momentos de enfermería. Hay momentos de enfermería en la vida de los soldados del Señor. Yo agarré los míos y fui a la enfermería. Pero fui sabiendo que era un tiempo de enfermería. Era un tiempo de restauración. Era un tiempo de cuidado. Solo un corazón herido sabe cuidar otro herido. Hermano, solo uno que ha pasado por el valle de sombra y de muerte entiende el luto, entiende el dolor, entiende el sufrimiento. Si tú estás pasando por luchas, es porque Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Ánimo de espíritu. Quiero preguntar, ¿cómo estás, hermano? Estoy en la guerra, pastor. Estoy en la guerra. Estoy en la batalla. Estoy luchando. Pero si tú estás en la enfermería, diga, pastor, estoy en la enfermería, pero voy a salir de esta. Saldré. Pastor, estoy herido, pero saldré de esta. En el nombre de Jesús. Amén. Tercero, para terminar, tercera característica de ese luchador, luchador, de ese conquistador, es tener, es tener, y quiero que me eche cuenta aquí ahora, es tener la real conciencia de la batalla. Nosotros no estamos luchando contra la carne y contra la sangre. Nosotros estamos luchando contra demonios, contra principados, contra potestades. Y nuestra lucha no es solo de un momento. Nosotros predicamos un evangelio muy ligero. Nosotros predicamos el evangelio muy, muy, muy en color de rosa. Aquí está Samuel, está Patrick, Nene, Nene, Patrick, Nene. ¿Verdad? A ver, Patrick, Nene, ¿verdad? De Samuel. No sé cómo el evangelio llegó a vosotros, pero seguramente no es todo el evangelio que ellos habéis hablado para vosotros. ¿Hablaron ellos de muerte para vosotros? No, solo de vida, ¿verdad? ¿Hablaron solo de vida, ¿verdad? ¿Hablaron que enfrentaría problemas y luchas? No, no, ¿verdad? ¿Hablaron solo que Dios contesta todas nuestras oraciones, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, predicamos un evangelio falso, medio evangelio. Solo predicamos que Dios tiene un plan maravilloso para vosotros. ¡Uy, qué maravilla! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando Pablo habló de esto, Pablo estaba hablando, yo sé tener y sé pasar hambre. A nosotros no nos gusta la falta de comida. A nosotros no nos gustan las malas noticias. A nosotros no nos predicar el evangelio. para ser discípulos tenemos que morir. Nuestro yo, nuestro pecado, renunciar. Renunciar es renunciar. Nuestra vida no nos pertenece, pertenece a Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Hermanos, esto y ahora no es mi vida, es la del Señor. Pero yo empiezo a manipular, yo empiezo a colocar condiciones en mi vida como si yo fuera el Señor de mi vida. Como si Dios fuera el Señor de mi vida. Empiezo a pedir, a suplicar y colocar un listón de cosas que yo quiero, bienestar, cosas materiales, una prosperidad y esto va en peor, en peor. La real idea de la conquista es toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. Del capítulo uno al capítulo catorce de Josué había pasado cuarenta y cinco años y el pueblo estaba conquistando. En el capítulo catorce de Josué Caleb llega para Josué y dice versículo seis los hijos de Josué vinieron a Josué y Yugal y Caleb hijo de Jefoné se nere seu hijo de le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés barón de Dios en Cates Barnea tocante a mí a ti yo era de 45 años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cates Barnea a recoger la tierra y yo le traje noticias como me sentía el corazón entonces hermanos él va describiendo va relatando que el pueblo había algunos que había desmayado el ánimo de los demás pero él ha retomado la promesa del Señor y dice Señor nos ha dado esa tierra por posesión eterna versículo diez y dijo así ahora bien Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora y aquí yo estoy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como en el día que Moisés me envió este es el espíritu de un luchador de un guerrero del Señor tenemos toda una vida para conquistar la conquista es mientras respiramos mientras vivimos vivimos en la tierra estamos conquistando para la honra y gloria del Señor amén estos días hace meses atrás yo estaba en la iglesia adorando al Señor un día por la mañana nuestra iglesia tiene culto tempranito domingo a las a las 8 de la mañana ya tiene culto ya tiene servicio ahí yo estaba el primer culto de la mañana yo estaba yo fui solo para para adorar al Señor y escuchar la palabra del Señor y había un Señor tenemos un Señor en nuestra iglesia es de toda la vida ese hermano de la iglesia se llama Benevitz él es un cantante predicador evangelista y ese hermano pasó adelante para cantar y a él le gusta cantar los hinos y ese hermano pasó adelante ya ya estaba débil ya de las piernas cuando llegó para subir al escenario el pastor le bajó sujetó por el brazo trajo arriba y el y el hermano Benevitz sujetó en el púlpito y dijo esas palabras hermanos el Espíritu me ha dado aliento para poder cantar en esa mañana y él empezó a cantar un hino hermano yo llorei como un niño llorei y dijo al Señor una vez más Señor permítame llegar en la viejez fiel al Señor llegar fiel al Señor llegar a la viejez dando frutos y predicando el Evangelio permítame Señor servir al Señor hasta lo más entrado de años con ganas con fidelidad ese hermano terminó de cantar agradeció a los hermanos y el pastor le le ayudó a bajar y salió un Señor ya con casi 80 años de edad serviendo al Señor hermanos tenemos toda una vida para poder servir tenemos toda una vida para dar frutos al Señor lo más bonito del Señor es porque Él renueva nuestras fuerzas Él renueva nuestro nuestro año